El cielo resplande se llama alrededor En los llanes de ellos brillan en la lluvia y sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad cruce a un golpe de fronte a ti Como si un volcán hiciera una acción Se derrite un gran glaciar con la suerte cerca del vagón Ya hará, ya hará No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Ya hará, ya hará Vivante mi corazón sin devoción Haré una gentita más Ya hará, ya hará No pienses nada, solo escuchar Sueños abierto corazón Al volar desde ellos brillan en la sube sufrir Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul Ya hará, ya hará No importa lo que suceda siempre Ya hará, ya hará No importa lo que suceda siempre Pero eso TV Y es la que cada vez dije AhHarem, ya hará El ánimo mantendré Ya lo presunto se la siente, ella dejó